Vecinos de la colonia Libertadores de 1857 de la Alcaldía Álvaro Obregón denuncian afectaciones en sus casas por las obras que se llevan a cabo en el tramo vasco de Quiroga, terminal observatorio del tren interurbano México-Toluca. Su protesta derivó al cierre de la circulación en la Avenida de las Torres y su cruce con la calle Presidente Juárez la mañana de este 18 de abril. Solicitamos que el jefe de gobierno, Martí Batres, responda por los daños en nuestras casas. Son parte de las exigencias de los vecinos. El grupo de al menos 30 colonos denuncian que tienen afectaciones en sus viviendas, por lo que mantuvieron cerrada la circulación hasta ser atendidos por autoridades capitalinas. La señora Blanca expresó que hay miedo por el riesgo constante ante la cercanía con la obra, por lo que pidió a las autoridades de la Ciudad de México que acudan para que les aseguren que no suceda una desgracia. A más de 24 horas de que la maquinaria cayera en el tramo final del tren El Insurgente, obreros de la construcción continuaron sus labores cotidianas en las siguientes pilares, mientras la zona cero permanece custodiada por elementos de seguridad capitalinos en espera del arribo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes indagarán sobre los motivos del desplome. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.